Bueno amigos, nos encontramos aquí en la estación de Tella, aquí en Mérida, Yucatán, donde estamos esperando la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, que estarán por abordar el tren rumbo a Cancún. Y allá ya está el tren Maya esperando que salga el presidente después de tener una reunión bastante larga, aproximadamente unas dos horas. Y bueno amigos, en estos momentos ya está saliendo la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en estos momentos acaban de terminar su reunión oficial aquí en el Tren Maya, en la estación Tella. Aquí estamos viendo de frente al presidente. Vamos a ver si en estos momentos hacia dónde se dirige. Ahí vemos a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, también salir de esta reunión. Y vemos a la doctora Claudia que tomó ahí algunas notas, junto con los militares. Y ahí el presidente está dando algunas instrucciones especiales. Ahí estamos viendo a los generales militares que ya se preparan para abordar el Tren Maya. En estos momentos que van rumbo hacia Cancún. Ahí estamos viendo amigos a el presidente, la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum. Los estamos viendo de frente amigos, saludando a la gente en estos momentos que se dirigen hacia el Tren Maya, donde van a estar abordando en estos momentos. Recordemos que van hacia Cancún. Y allá vemos ya la gente que se amontona siempre para poder saludar al presidente. Como siempre amigos, este gran furor que causa el presidente. Y más, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pardo, que en estos momentos están aquí, ambos juntos. Momento histórico aquí en Mérida, Yucatán. Y también, como ustedes pueden ver, pues todos lo quieren saludar. ¡Saludad! ¿Por qué no está eso? ¡Llevo! 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 Ahí vemos que van subiendo las escaleras para abordar el Tren Maya rumbo a Cancún, amigos. Aquí! ¡Llevo! Ahí ya los perdimos. ¿Llevo! ¡Llevo! Ya se fue. Tuve la oportunidad de saludarlo. Sí. Sí. ¿Qué pareció? Gracias. No, pues fíjate que nos agarró un momento desprevenido porque no sabíamos si iba a llegar, pero la verdad nos motivó mucho, me dio mucho orgullo verlo y conocerlo en persona porque no lo conocía, pero sí la verdad me dio mucha impresión. ¿Ustedes te van a viajar en el Tren Maya? Sí, sí, no, ahorita de a Campeche. ¿A Campeche? A Campeche. ¿A qué hora sale? Vamos a salir a las 2, creo. Sí. ¿No se esperaba en este momento? No, de verdad, de sorpresa nos agarró el presidente, pero sí es un orgullo de estar conmigo. Y me saludamos. No, me lo logró saludar, se amontonó la gente, ¿verdad? ¡Montoneros! Venimos de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Sí, conmigo para conocerlo. ¿Desde dónde? De Texas. De Texas. Hueco, Texas. Hueco, Texas, aquí la familia. ¿Ya se estuvieron al Tren Maya? Mañana, mañana nos subimos, compramos boleto hoy, no sabíamos que venía y lo aprovechamos a mirar. ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué sorpresa para ustedes! Sí, muchas sorpresas. Miren, ya ahí vemos ya cómo ya se está yendo el Tren Maya, está el presidente ya rumbo a Cancún. A Cancún. ¿Qué tal le parece el trabajo que ha hecho el presidente? ¿Es trabajador? De lujo, de lujo, de lujo está todo. ¿De lujo? ¿Y qué me dice de la doctora Claudia? Ah, va por ahí, va mejorando todo, gracias a Dios. Ah, yo te casa. ¿De dónde son este...? Huimanguillo, pero vivimos en Texas 25 años. ¿Tejas 25 años? Ajá, Campeche y Huimanguillo. A ver, la verdad que hay que ver que los paisanos están viniéndose en bolita, ¿eh? Ahora sí que a celebrar estas grandes obras de la 4T. Claro que sí, claro que sí. Y aquí estamos apoyando y viniendo al Tren Maya también. Perfecto, pues muchas gracias. Venimos de vacaciones, venimos a un maratón aquí a Progreso y ahorita andamos conociendo el Tren Maya. Están conociendo el Tren Maya, no se van a subir pero vinieron a conocer la estación. No, venimos de hecho de Aizamal, fuéramos de Aizamal y nos venimos para acá. ¿Qué tal les pareció Aizamal? Precioso, muy tranquilo, una ciudad para relajarse. ¿Le recomiendan a la gente que venga y se suba al Tren Maya? Claro que sí, está precioso, la gente muy amable. Desde que llegamos a comprar los boletos, nos ayudaron, nos bajaron del taxi en una sombrilla, nos acomodaron en un cuarto privado para que no nos diera el aire. La verdad, todo perfecto. Muy amable la gente. Muy amable la gente. Oiga, y sorpresa se llevó usted al ver aquí al presidente y a la presidente electa. Ah, sí, sí, cuando nos dijeron, va a estar el presidente ahí en la sala de espera. Corrimos y la verdad que fue muy padre verlos, muy bonito, muy bonito verlos. Qué bueno, felicidades, saludos a la familia. Recomiende que vengan al Tren Maya. No, le recomendamos que vengan, es una experiencia muy padre, muy bonita y todo limpio, ordenado, amable. Lo mejor. Muchas gracias, gracias. Hola Eli, ¿cómo estás? No había tenido el gusto de conocerte personalmente, pero bueno, sí, aquí efectivamente venimos al tren. Y pues nos encontramos con esta sorpresa, pues que acá anda nuestra presidenta electa y el presidente. Fue un gusto saludarle, una buena vibra. Y pues, ¿qué te puedo decir del presidente? Un gran proyecto, maravillosamente. Ya tuvimos el gusto de andar en él y muy recomendable. Muchas gracias. Y por aquí usted tuvo la oportunidad ya de, me platicó un poquito su historia, de saludar al presidente en el Tren Maya. Y hoy nuevamente, doblemente, triplemente afortunada. Sí, Eli, antes que nada quiero decirte que eres una excelente bloguera y yo te sigo. Así que sigan su canal. Ese es el primer punto. Y denle like. Y otro, sí, este es un gran proyecto. Y sí, gracias, la verdad digo, gracias a Dios porque tuve la oportunidad de conocer al presidente, de abrazarlo y decirles que tiene una energía hermosa. Solamente estando junto de él, uno siente esa energía. Y aquí disfrutando de este gran proyecto del Tren Maya que un día pasó por su mente y ahora es algo hecho realidad. Como dicen, lo que pasa por tu mente pasa por tu vida y ahora estamos palpando esto hecho material que es una ayuda para todos. Y si bien vino a dar mucho trabajo al sureste y la verdad yo veo a la gente muy agradecida por este proyecto. Y de veras, gracias, gracias, gracias a mi presidente López Obrador y gracias a la presidenta hoy electa, Claudia Sheumban, que yo sé que va a ser la continuidad de él. Estoy segura, 100% segura. Yo soy Aida. Aida. Mi nombre es Minerva. Saludos a mi pueblo, Escuinapa, Sinaloa. Besos. Es de Sinaloa. Y saludos a Morelos. Yo soy de Morelos. Aquí va don Anastasio. Mirenlo, parece Hulk con sus libros firmados. A ver. Póngase ahí para sacarle una foto. Ahí, ahí. Eso. Pues así terminamos, amigos, esta transmisión. Oye, ¿verdad, mi charrito? De lujo. Tú mismo te has dado cuenta, mi querida LTV, que es un presidente único. Igual que la doctora Claudia Sheumban, saludando a todo el mundo. Oye, ¿y las donitas dónde quedaron? Oye, de veras, ¿quién se las llevó? Las dejé aquí, pero ya se las ganaron. Ya, ya, te las ganaron. Y no toqué ni una. Pero bueno, así pasa cuando pasa. No, no, sí, me dio una. Sí. La verdad, muy sabroso. Se le agradece a toda la audiencia que contribuye con este programa. Porque ya les dijimos, nosotros no traemos el chupet chayotón. Que traían antes los de antes. Y como dijera el dicho, esto es LTV. Y síganme, Miguel Tellez Orduña, Charrito TV, Canal 22 de Maño. Gracias, mi charrito. Y bueno, así nos despedimos de la estación de Tella, aquí en Mérida, Yucatán. Un abrazote, cuídense mucho. Nos vemos después. Acuérdense de dejar sus likes, suscribirse al canal y obviamente dejar sus comentarios, amigos. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado todo este material que realmente queda para la historia. Besos, abrazos y nos vemos después. Bye, bye. Bueno, amigos, y esta es la tienda Kona. Vamos a entrar para ver qué es lo que nos dicen al respecto. Y recordemos que el presidente estuvo aquí y le dieron un tour en esta tienda. Vamos a visitarla. Vénganse. Tienda de productos sustentables. A ver, platíquenos. Son productos sustentables que vienen de las comunidades que están dentro de las áreas naturales protegidas, que administra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, sentido común, nosotros impulsamos, ellos ya saben hacer la nieve, la cosecha de la nieve, el jabón y demás. Lo que nosotros hacemos es la transformación de esos recursos para que ellos puedan capitalizar el proyecto. Y lo que creamos hoy por hoy, lo que están viendo ustedes aquí, son microempresas de comunidades de las ANPs para que pueda crecer su economía local. Y, por supuesto, de manera de ejemplo, este producto que está aquí, ya se viene de Holanda, Alemania. O sea que podemos hablar que estos productos son 100% de esta zona, de esta región, específicamente de Yucatán o de toda la región. No, no, de toda la República. ¿De toda la República? Y ese es de Puebla. Ahí estamos, loco, los sombreros. Les voy a mostrar ahora, son de Tabasco, de la Palma. ¿Algunos carochos ahí? ¿No, no, no. ¿El carochos de Veracruz? No, también tenemos café, de Montefro, de Chiapas. ¿En algo lo tienes, de Veracruz? Del centro del país también tenemos, tenemos sales, tenemos chiles. Entonces, como les digo, las personas de las comunidades ya saben hacer esto porque nosotros no les enseñamos. Ellos ya saben. Lo que nosotros hacemos es ayudarlos a brindar su producto, a recuperar su producto. ¿Cuántos de ustedes es el proceso? Su marca, su slogan, patetado de su producto y finalmente los canalizamos como en puntos de venta. Ahora estamos aprovechando que tengan puntos, lugares de puntos de venta para que puedan desplazar sus productos. ¿Por qué? Porque finalmente es un proyecto integral y que lo que necesitamos es incentivar la producción de los productos locales, la expansión. Es decir, el tema de una reserva que se llama Ría Lagartos, los hoteles que están en esa reserva, pues ya no piden la miel a Monterrey o a la Monterrey, ustedes saben, paquetitos. Entonces, sí, ¿no? Ahora, decópan a los locales y están forzados a compararse, entonces en eso activamos la economía local. Ok, aquí veo que dice CONAN. ¿CONAN? CONAN, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, es perteneciente a la Secretaría de Envención y Envías. Obviamente esto es del gobierno, ¿no? Del gobierno federal, sí. Ok. Son áreas naturales protegidas que están administradas por el gobierno federal. Ok. ¿Y está abierta todavía la convocatoria para los que quieran exponer sus productos o ya no? Por supuesto que sí. ¿Cómo le hacen? ¿Qué currículo tiene que haber? Normalmente en las comunidades donde hay áreas naturales protegidas, en los estados como aquí en Yucatán, la gente se acerca a las oficinas de la CONAN, ya saben, nos presentan su producto. Nosotros con programas de subsidio apoyamos a la materialización o a la transformación de sus recursos naturales. Esos productos son recursos naturales y lo que hacemos es que ya se vuelven sustentables. Es decir, si yo ocupo un poco de tierra para sembrar esto, tengo que regresar dinero sustentable. Y este es su materialización. ¿En qué puntos de la República hay donde se pueden acercar? En todos los estados prácticamente del país tenemos áreas naturales protegidas y se pueden acercar a las representaciones de Semarnat en cada estado y también, por supuesto, a las representaciones de las Comisiones Nacionales de Áreas Naturales Protegidas que hay en cada estado. Por ejemplo, aquí en Yucatán está la Reserva de la Biósfera Celestor, que ocupa el puerto de Celestor, la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos, que ocupa el municipio de San Felipe, Las Colorado, El Cuyo y demás. Y, bueno, en otros estados, como Campeche, está la Reserva de la Biósfera Peténes y así nos podemos ir avanzando. Entonces, en todo el país hay. El presidente estuvo aquí hace unos minutos, una hora por aquí. ¿Qué vio el presidente? Que se llamó que está muy emocionado por haber materializado el trabajo de las y los pobladores de las comunidades y que prácticamente es producto local, nacional, que es lo que hay impulsando en el CPE y los hay. Me recuerda su nombre, Ricardo, Cristóbal Cáceres, director de la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos, de la Comisión Nacional de Área Naturales. ¿En el estado de Yucatán? En el estado de Yucatán. Y, por ejemplo, estos productos, digamos, compran este café orgánico, ¿ustedes lo venden al precio y se le da un porcentaje a ellos? No, 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 al contrario. Nosotros lo que hacemos es darle el precio total del valor de estos. La CONAN no gana nada. Nosotros nada más somos gestores y recepcionistas de los productos. O sea, ustedes no se quedan con ningún peso de los productos. Con ningún peso es directamente a la Reserva. ¿Y ustedes lo envasan? ¿Ustedes lo etiquetan? No, no, la gente, nosotros les ayudamos con los proyectos a que el café quede de esta presentación. Pero, o sea, la gente, digamos, tiene que hacer la inversión de su empaquetado. Es correcto. ¿Le dan la guía de cómo este...? Nosotros, como institución, les ayudamos a materializar. ¿Le dan subsidio económico o no? Es correcto, sí. Se llamamos un programa de subsidios, de PROCOLES, que son programas de conservación y desarrollo sustentable. Y entonces transformamos. Para despedirnos, mi querido director, ya ves que en otro gobierno, o sea, no, nosotros te ayudamos, nosotros esto, pero siempre eran protocolos o eran papelajes de nunca terminar. ¿Y qué no? Que terminaba con el pobre agricultor rindiéndose y llegaba otro acaparador y hacía los intermediarios. Los intermediarios. Ajá. Y ahora, ¿cómo es ese papelaje? Porque suena bonito, pero el acero... Es muy, muy, muy puntual lo que acabas de comentar y te agradezco mucho. Hoy por hoy se va a lanzar ya una página, un catálogo, de hecho, ahora con la cámara se les puedo mostrar, un catálogo de productos donde tú o cualquier persona que quisiéramos un producto de estos, los localizamos directos a ellos. Es decir, nos dan correo electrónico, teléfono, el costo, factura y hasta costos de envío. Pero ya es el trato directo de las personas que quieren consumir los productos con los productores. No hay, y se acaban los intermediarios. Eso está bueno. Y aquí hay de distintos productos. ¿Ustedes encuentran estos productos en alguna otra parte o...? Sí, en Holanda dijo ese, ¿no? No lo digo, pero aquí en México... Sí, por supuesto. Lo que se pretende, señor, es que en los puntos, por lo menos en estaciones del Tren Maya, por ahora, y ahorita les voy a comentar en otros lugares, va a haber un punto de venta de estos productos. Pero también ya se encuentran en tiendas departamentales y en otros puntos de la República. Eso nos parece excelente porque, por ejemplo, aquí nuestro amigo Anastasio, que viene de California, quería probar un café, pero de aquí, de la zona, o por lo menos que sea bien mexicano, y tuvo que ir a probar el del Oxxo. Que le dio dolor de cabeza, se sintió muy mal. Le invitamos ahorita a uno para que pruebe. Entonces, esto es lo que necesitamos, mire, cafecito rico, orgánico. Yo creo que es importante que las compañías de aquí pongan ese producto al alcance de nosotros, porque yo estaba queriendo probar el café local de aquí, pero no hay un lugar donde lo procesen así para... como hablando de café, ¿eh? Sí. Y no hay un lugar donde... Tuve que comprar uno que... Tiene una tienda de esas de conveniencia, ¿no? Café comercial. Ajá, sí. Sí, entonces, para mí sería bien importante, porque yo vengo con esa idea de encontrar los productos locales. Me gusta comprar los productos locales, que son del área, y no se encuentran en todos los lugares. Sí, si me permite, le voy a hacer una recomendación. Bueno, el estado de Yucatán no es un estado en el cual se pueda producir café, por el clima que es tropical, seco, no. Ahora que comienzan las lluvias, Chiapas, en el centro del país, Puebla. Ahí, sí. Aquí está toda la variedad de cafés locales, pero sí les puedo decir que pueden encontrar en Yucatán y sí se puede llevar. Si volteamos la camarita de este lado, vamos a ver una gran variedad de productos de miel. Acuérdense, Yucatán es uno de los principales exportadores de miel al exterior. Y aquí encontramos desde jabones, cremas, dulces, shampoos, derivados de la miel. Y esto es lo que ustedes pueden decir. No, solamente de Yucatán. Sí, sí, como usted lo dijo, aquí no producen el café, pero hay en otros estados aquí, pues sí. Sí, pero deberíamos de encontrarlo en diferentes estados, o sea, que no más con el hecho de que sea de la nación. Sí, sí. Pues muchas gracias, excelentísimo. Gracias por su visita y espero tener muchas peticiones de su vida, que nos ayuda, no a las instituciones, a las comunidades que producen estos... Muchas gracias. Sí, no, sino lo que vamos a seguir haciendo con el Tren Maya y los otros tres. ¿Cómo ha estado la gira con el presidente? Oh, imagínese, contenta y aprendiendo mucho, informándome mucho. ¿Qué es lo que le ha pedido a la gente en el sureste, doctor? Que sí, después del empleo, que sí, la reformación, que cumplamos con el renacimiento maya. Cuando entremos en octubre ya vamos a regresar y grabar de todos los proyectos de cada estado. Doctora, ¿le van a organizar un festejo al presidente por estos seis años, cumple el primero de su victoria? No, no queremos hacer mucho el primero, vamos a esperar hasta el primero de septiembre, que es el informe. Pero es un triunfo histórico ya para la 4T. Y sí va a ser un evento, Morena, el primero del cuento. Nos vamos a hablar ayer en la mañana. Gracias. Gracias, doctora. Gracias.